Repetite llamar Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Se enloquece Y me empieza a palpitar Me se emociona Ya no lo sona No lo puedo controlar Me se emociona Ya no lo sona Y me empieza a tocar Y me anda así Así Cada vez Cada vez que lo veo Cada vez Cada vez Me cierren hasta las piernas Las piernas Y el corazón Se enloquece Se enloquece Se enloquece Y me empieza a tocar Y me anda así 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 Muy bien Eso Cuando escuchas la canción Mi corazón Mi corazón Mi corazón Me encanta Me encanta Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón Mi corazón Muy bien Peer Y Peer 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 Y un centretas, y nuestros hermanos de México, a ti mi banda, que sueña un grito, pero con más ánimo. Y un centretas, y nuestros hermanos de México, a ti mi banda, que sueña un grito, pero con más ánimo.